Música Queremos dar a conocer algunas acciones relevantes, sobre todo, que se han hecho durante estos años. A través de la presidencia y la gerencia, se ha dado un nuevo giro a nuestra institución. Sobre todo, se ha dado un manejo empresarial, que anteriormente no se tenía una buena captación de recursos. Es por ello, como una política institucional, la gestión ha implementado la construcción y recuperación de varios locales, saneamiento de nuestros locales, que permitan la mayor captación de recursos. Uno de ellos es Playa Centro, es un estacionamiento de vehículos que ya está funcionando y está generando ingresos. Asimismo, la construcción de oficinas administrativas, comercio y vivienda en Girón Moquegua, el cual todavía está en pleno proceso de construcción. Estamos en la primera etapa, que es el casco. A partir del mes de enero vamos a empezar los acabados. Es un edificio que consta de cuatro pisos, cinco pisos en realidad. El primer piso es una planta libre de casi 500 metros cuadrados, con servicios, escalera común, un hall común. Y el segundo nivel, en el cual estamos ahorita, también tiene la misma área. También es una planta libre, con accesos verticales comunes. Entonces, también está diseñado para coberturar a una sola empresa, a una sola institución, o a un solo cliente en la modalidad de alquiler. El tercer nivel, también es una planta libre, también de la misma área, casi 500 metros cuadrados. Y también está diseñado para un solo cliente. El cuarto piso viene a ser ya este departamento Sendúplex. En el cuarto nivel tenemos todas las zonas sociales de las viviendas en dúplex. Y en el quinto nivel están los dormitorios, la zona íntima del dúplex. Presupuestalmente este edificio cuesta alrededor de un millón 680 mil soles. Hemos invertido casi una mitad para hacer el casco y este año vamos a invertir una mitad para hacer los acabados. Inventarlo a la colectividad para las necesidades inherentes. Asimismo, ya se han puesto en funcionamiento dos auditorios con que cuenta la beneficencia. Uno que está ubicado en el CAR San Juan de Dios, el cual se alquila a las instituciones públicas y personas que lo solicitan. Asimismo, tenemos otro auditorio acá en la oficina administrativa que cumple tal propósito. También tenemos la recuperación que se hizo del inmueble que estaba en posición de la dirección del Ministerio de Transportes, el cual vía proceso judicial se ha recuperado y ya se tiene la posición del inmueble que tiene una área aproximada de 4.500 metros cuadrados en donde actualmente está funcionando lo que es Playa Sur, la playa de estacionamiento amplio que está al servicio de la población. Se está efectuando una transacción extrajudicial para recuperar un inmueble ubicado en Girón, Lima con un área total de 500 metros cuadrados que durante 35 años estuvo en litigio. A la fecha ya se tiene un buen avance y está a punto de concretarse. La beneficencia tiene tres aspectos donde podemos recaudar ingresos. Son todo lo que es inmobiliaria, los departamentos que rentamos, las tiendas comerciales, oficinas, los cementerios y las playas de estacionamiento. Sobre los cementerios yo tengo que decirte que se ha mejorado, tanto el cementerio de la Ica Cota como el de Quianamara. En primer lugar agradecemos a la población de que ya ha comprendido que debemos respetarlo como un campo santo. En segundo lugar tenemos que hemos hecho mejoras en sus jardines, hemos hecho mejoras en sus veredeos. Estamos ya iniciando la construcción de nuestros pabellones de dos pisos. Vamos a ver qué respuesta tiene la población y tenemos un proyecto para el próximo año de hacer más de 1.500 nichos en la parte posterior para así darle más vida a nuestro cementerio. Sobre nuestra capilla tenemos ya los expedientes técnicos para su restauración. El Ministerio de Cultura está a cargo de eso, nosotros no podemos intervenir, pero hemos apoyado en que esta capilla sea restaurada. Tenemos ya la colaboración de la población cuando hay festividades, hemos mejorado su presentación y esperamos conseguir el presupuesto para su restauración. Sobre su iluminación también tenemos en el cementerio de la Ica Cota, estamos mejorándola, de hacer el servicio, nos quedamos en nuestras acciones que tenemos dentro del cementerio y también hemos mejorado. El cementerio de Leyanamayo, de igual manera, hemos presentado en las fiestas de Todos Santos de una forma con todo el pintado y arreglo de sus jardines, mejora de sus partes alegóricas que tiene el cementerio de Leyanamayo y estamos ya sobre el plan rector que tiene este cementerio. Este cementerio debe ser ya considerado también dentro de la población para que tenga una mejor acogida. ¿Qué significa? Que los pabillones ya deben ser de dos o tres pisos. Este cementerio de Leyanamayo debe estar ya iniciándose sus nuevos pabillones en la parte posterior, como hemos ya planificado con todo el director y con todo el personal de la provincia. Toda la primera planta de la infraestructura está dedicada a los abuelitos y áreas administrativas y el segundo nivel es para los menores. Estamos atendiendo solamente los casos extremos que sufren abandono o extrema pobreza porque ancianos ahí, ¿no? Son miles, pero los que nosotros atendemos son casos sociales prácticamente los que están abandonados. Ahí los estamos atendiendo. Hacemos requerimientos mensuales en los cuales atendidos por área de abastecimientos. Entonces, los menús o que programa la nutricionista es distinto para los abuelitos y es distinto para los niños. Tenemos área de tutoría que está conformada por cuatro tutores. Ellos trabajan por turnos. Están atendidos las 24 horas del día. Una profesional en nutrición está compartida con ambos hogares. San Juan de Dios y San Salvador. Tenemos servicio de psicología que también es compartido. Servicio de enfermería también es compartido en ambos hogares. Entonces, el personal, la exclusividad son los tutores quienes trabajan a las 24 horas. nosotros tenemos una capacidad instalada para 20 menores, lo cual, hemos llegado en algún momento a atender 21 niños. Sin embargo, no han sido ya entregados a sus padres. Los menores que ingresan a San Juan de Dios, todos están por disposición del juzgado, tienen su juez, los menores. Nosotros estamos dando atención integral. Nos preocupamos de darles su alimentación, su vestimenta, le mandamos al colegio como corresponde y a los más menores le mandamos a su escuela. Entonces, nosotros estamos trabajando en el nivel secundario. Tenemos un menor en Comercio 45, tenemos cinco menores en la gran unidad escolar San Carlos y los demás están en San Antonio de Pado, a nivel secundario y primaria. Estamos atendiéndonos con la institución educativa a este mayor auxiliado. También tenemos un menor que es especial, ha ingresado en este sitio. Estamos trabajando con con centro, nuestra señora de Copacabana, centro especial. Entonces, él está yendo en calidad de internado de lunes a viernes. ahora ya lo vamos a tener conjuntamente con nosotros porque ya salió de vacaciones. Y siempre les enseñamos urbanidad y buenas costumbres. El departamento de psicología es brindarles un confort, el bienestar y el estado y el estado anímico. Entonces, la persona que a veces puede llamar la atención es psicología. Solamente nosotros atendemos con nuestros recursos propios y nuestros ingresos que generamos como beneficencia. Con eso es lo que todos nosotros atendemos. gracias el haber estado acá hace que cada uno de nosotros nos sentamos mucho más felices, mucho más personas, mucho más comprometidos con estos que son los que elaboramos y los adultos mayores y los niños felices de estar y de pertenecer a estos dos centros de atención residencial. Se ha salido también como precios un especial a la comunidad hemos ido a Vilque, ha habido a Carampa que es acá el desaguanero también hemos repartido 25 canastas navideñas a los que ya debidamente focalizados. Creo que nosotros más que nada estamos compartiendo con nuestros semejantes con los que más no necesitan porque es esta labor que nos está haciendo. Estos tres años en la labor que hemos cumplido al servicio de la beneficencia al servicio de la comunidad quiero agradecer también a nuestro directorio que ha tenido toda la voluntad para salir adelante en las labores que se nos ha encomendado. Quiero agradecer a nuestros trabajadores que han tomado conciencia de lo que significa la beneficencia y el servicio que hacemos principalmente a los de cemeterios a los deudares a la parte administrativa. ¿Por qué? Porque he visto el cambio he sentido el cambio de ellos para que esta institución sea mejor y que el próximo año logre sus objetivos como los estamos planteando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video